La verdad es que también es que la gente se da cuenta. Es que tiene... Es que tiene... La gente se da cuenta. Porque la gente la va a ir. Habrá la posibilidad para que... ...es que esto canse el polémico entre... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenemos todo, porque nuestros hermanos... Llevan a la tierra que usa hierbitas y... Y hay un hotel, con este denominator... ...y biótico, y así... Y le hacen ejercicio todos los días. La miopatía... Y es un país como el nuestro, donde la medicina llega, muy lejos. Entonces... Masan muchísimos. Mi madre... La técnica de affordación benísimo. Y Pablo, ¿cómo va del trabajo de UM? ¿Cómo haces para defender sus proyectos... ...a crustáulico一點 y cómo nos trabajamos? Sí, la verdad es que se trabaja increíble, es un canal, es un canal que su objetivo no es el rating ni vender comerciales, sino que hay que hacer una dificultad que sean diferentes y que me acompañe a la universidad. La universidad es primordial, no es un país torturado por telenovelas. ¿Tenés ya dos series en Gran Arron, ¿se número está yendo sueldo? Sí, creo. Solita, pero no me fue la duda. Pero muy bien, muy bien, increíble. Los números de ensueño. La verdad es que todos se han venido mejor. Todos se han empezado, ni yo también llevo ahí. ¿Cómo se hace el año? ¿Qué? 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 Sí, va a cambiar. ¿Cómo se hace el canal? ¿Cómo se hace el canal? ¿Ustedes están planeando algo para nosotros? Nos hacemos siempre, claro. Según la serie de éstas, según la temporada de San Juan, ella teniendo un abrazo de un fan, muchas nuevas ideas, en fin, el chiste es tratar. ¿Hay algo que ya tenga la respuesta? ¿Cómo se hace el canal? No, eso porque esto se hace el canal. Sí, qué es lo que Всér gauche. No, decidan qué es lo que másumbAN. Hola.